Bueno, y estamos preocupados porque el CERNA-Giomín decidió elevar la alerta respecto al complejo volcánico nevado de Chillán hasta el nivel naranjo. Sí, las autoridades de Ñuble descartan evacuación en la zona aledaña, pero vamos a conversar de todos los detalles con Álvaro Amigo, que es jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del CERNA-Giomín. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos muchas preguntas que hacerte, porque nosotros además aprovechamos de aprender. Exactamente, esto conversábamos con él hace poco rato. Lo primero, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentra este complejo volcánico? El complejo volcánico nevado de Chillán desde principios del año 2016 se encuentra en alerta amarilla, es decir, salió de nuestro nivel de alerta verde que indica que el volcán está en su condición normal de actividad. Puede haber sismicidad, deformación, gases, pero eso lo consideramos normal dentro del periodo que conocemos y estudiamos el volcán. Pero por allá, por enero del 2016, comenzó a tener cierta actividad y eso nosotros dijimos, en este momento el volcán sale de su actividad, aumentó las explosiones, pulsos eructivos, evidentemente su actividad interna también aumentó y por lo tanto sale de su nivel de actividad base y lo declaramos amarilla. Y lo que ocurrió el día de ayer es que luego de análisis de varios meses y semanas, este es un análisis que se hace diariamente en los volcanes, nosotros contamos con vigilancia en tiempo real de los volcanes más peligrosos del país, hay evidencias que al interior del volcán está aumentando en cierto grado la presión, por así decirlo, y por lo tanto puede haber un escalonamiento a una erupción mayor en el corto-mediano plazo. Ahora, Álvaro, mira, aquí estamos viendo una gráfica que indica, por ejemplo, el domo de lava, y eso es bien especial porque además la temperatura que hay ahí es altísima. Efectivamente. Lo que ocurrió en diciembre del año 2017 en el fondo del cráter activo, que es esto que está marcado aquí en azul, este es el cráter que se ha formado en el último ciclo eructivo. Perfecto. Es interesante esto. O sea, en los últimos dos años. En los últimos dos años. Esto no es un volcán único con un solo cráter, como el Villarrica, como uno se puede imaginar. Esto es un complejo volcánico, es decir, aquí hay alrededor de 15 volcanes, de 15 cráteres alineados. Entonces lo que ocurrió en los últimos dos años se formó un nuevo cráter. Y esto es característica de los complejos volcánicos, no es siempre el mismo lugar por el cual está haciendo erupción. Álvaro, y por ejemplo, en este cráter que se formó, hoy día es prácticamente una piscina con lava, en la representación de hoy. ¿O es un cono? Es un cráter, es una depresión. Es un cráter, sí, claro. Una depresión. Y desde diciembre del año pasado comenzamos a observar que lava estaba siendo emitida en ese cráter. Pero es una lava especial, es una lava que por sus características físicas y químicas nos fluye como un río de lava. Sí, es viscoso, es como una pasta de dientes, por decirlo así, tiene esa viscosidad. ¿Y qué temperatura tiene? Y nuestro reconocimiento aéreo a través de sobrevuelos y con sensores a distancia, infrarrojos, hemos determinado que el día de martes, el último sobrevuelo, tiene 700 grados Celsius. Es decir, esto es lava incandescentes a una temperatura magmática. No se logra apreciar en una imagen visual, pero infrarrojos nosotros podemos determinar rango de temperatura. ¿Esas características son de preocupación? ¿Hay algún riesgo importante que tenga que ver precisamente con el domo de lava? Este domo ha estado creciendo desde diciembre y ha llegado a una condición que ya supera el borde más bajo, por así decirlo, del cráter, del cráter activo. Y por lo tanto es esperable, si este domo continúa creciendo, que comiencen a haber derrames de lava. ¿Eso pero para qué zona? Y eso sería hacia el sector oriental, nororiental del complejo volcánico Neobachtellán, que afortunadamente es una zona despoblada. O sea, esta condición que comenzó hace dos años y este pulso eructivo, este cráter que se formó, no está en el lado poniente, no está hacia el Valle de las Trancas, sino que se ubica hacia el lado oriental. Hacia el lado contrario. Digamos que hacia la vertiente argentina, no un volcán en el límite con Argentina, pero hacia ese lado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa condición probable que ocurra la próxima semana iría hacia las nacientes del río Ñuble. Pero revisemos eso porque tenemos también una gráfica con los peligros volcánicos para conversar. Con las zonas de riesgo. ¿Cómo fluiría la lava en caso de que esto se genere? Tú me hablabas de que, y lo referendabas recién, esta caída lenta hacia el sector corriente es más tranquila, pero en caso de haber una explosión ahí, ¿a dónde sabe para dónde va? Efectivamente. Entonces, aquí estamos mirando desde el otro lado, desde la vertiente chilena, por decirlo así. Entonces, el cráter estaría escondido detrás de esta zona de la cumbre, estaría escondido hacia el otro lado. Pero el instrumental que nos indica que hay un aumento de presión interna y esto puede gatillar sin demasiados precursores una erupción mayor, por eso también va nuestro cambio de alerta. Es decir, estamos en una condición que podemos tener una erupción mayor y columnas eructivas como el calbuco, por ejemplo, de 15 kilómetros, y entonces la afectación ya no sería solamente hacia la zona despoblada, hacia el noreste, sino que podría tener otro tipo de distribución. Y ahí podríamos tener todo esto potencial. Ahora, ¿cuáles son los factores finalmente que se monitorean en cuanto a la presión interna que podrían dar cuenta que podría generarse finalmente una erupción mayor? Esencialmente es el análisis de las ondas sísmicas. Pero eso a veces no son perceptibles por la población. No, la mayoría, la inmensa mayoría de la información que nos está dando el volcán no es perceptible por la población. Entonces, lo que se hace es un análisis del tipo de onda, del tipo de información, y con eso hacer inferencias de lo que está ocurriendo adentro del volcán. Entonces, de esa manera hemos determinado que hay ciertos parámetros que nos indican que la presión interna está aumentando y que, por lo tanto, el domo, que funciona como un tapón en el sistema, podría ser destruido parcial o totalmente. Bueno, tenemos otra gráfica que muestra los niveles de alerta, porque hay gente que cuando va cambiando se va preocupando, ¿cierto? Esto estaba ya por un largo tiempo con alerta amarilla y partió con alerta verde. Ahora estamos en alerta naranja. Explíquenos un poquito estos cuadros. La idea de este nivel de alerta es que sea escalonado, que nosotros podamos decir establecemos ciertas condiciones, como les decía al principio, de una condición normal del volcán, que sería una alerta verde. Si esto sale de su equilibrio, sale de su nivel normal, vamos a amarilla. Pero ya cuando pasamos a naranja, estamos de alguna manera indicando que una erupción mayor puede ser esperable. En amarilla no es necesariamente así. La roja, una alerta roja, quiere decir que el volcán va a ser una erupción mayor ahora o en las próximas horas. Ahora, ¿no es vinculante que una alerta naranja decante siempre a una alerta roja? No, eso es un muy buen punto. Aquí tenemos el escenario abierto. El ciclo eructivo puede finalizar y devolvernos a amarilla y a verde. O bien, podemos ir a una alerta roja. Es que, si estuvo dos años en alerta amarilla, ¿es posible que esté años también o varios meses en alerta naranja? ¿O es menos probable? Las erupciones formadoras de domos como estas son largas. Lo que nos dice la experiencia acá en Chile mismo y en otros lugares del mundo es que son erupciones largas. Y por lo tanto, es esperable mantenernos en esta alerta naranja hasta que tengamos certeza del sistema, hacia dónde va evolucionando. Hacia una erupción mayor o bien hacia el fin del ciclo eructivo. Si tú hubieras en Las Trancas o en, por ejemplo, los nevados de Chillán al lado, ahí donde estaban las termas de Chillán, ¿te estarías tranquilo? ¿O es para estar alerta? No. ¿Seguirías ahí? ¿Qué recomendación le podría dar a la gente que está en esos lugares? Las Trancas y la zona ya más cercana al volcán es un lugar de peligro. Eso no hay duda. Nuestros mapas de peligrosidad se lo indican. Ahora bien, no hay posibilidad de determinar en qué momento una erupción podría ocurrir. Por lo tanto, lo que debería hacer la población es estar informada a través de los canales oficiales, de los organismos técnicos, como ser Negemin, o del sistema de protección civil, de la intendencia, la gobernación, etc. Claro, pero de todas maneras, al momento de registrarse, por ejemplo, en este caso, eventualmente una erupción mayor, ¿habría tiempo para evacuar a la población? ¿Por la distancia? ¿Por lo que demora, además, una erupción mayor? Habría tiempo, habría tiempo, no mucho, en el peor escenario, pero tendríamos tiempo y por lo tanto, nuestro mensaje es revisar esos planes de emergencia, establecer sitios seguros y mantener la buena comunicación entre los primeros respondedores, esencialmente. Perfecto. Álvaro, te vamos a seguir molestando porque estamos preocupados por la gente de allá del sur. Este es un volcán que, en todo caso, está muy bien monitoreado, debe ser, como nos contaba, de los mejores en Chile, que está bajo ese tipo de observaciones. Así que, muchas gracias por esta visita. Encantado. Muchas gracias, buenas tardes.